El Estado es el máximo representante de hacer cumplir la ley, pero también debe asegurar la igualdad de posibilidades de desarrollo económico para su pueblo, pues su fin último es la felicidad de este pueblo. Buenos días, señores y señores. La moción para el día de hoy es si esta Cámara permitiría a los condenados la elección de un castigo físico por sobre la aplicación de multas por la Comisión de Crimes Menores. Voy a comenzar definiendo los términos importantes para el día de hoy. Esto siendo, condenados, hallados culpables de haber violado la ley. ¿Qué es un castigo físico? Penas dolosas para el individuo que cometió el crimen, siendo estas prácticas que no lleven a discapacidades físicas futuras. ¿Cuál es el castigo a utilizar que vamos a proponer en el día de hoy pequeños jobs eléctricos? ¿Cuáles son las multas? ¿Qué es una multa? Una sanción económica por el incumplimiento de una ley. ¿Qué son estos crímenes menores? Son ilícitos que son sancionados durante un año de cárcel o multas y que no conlleven daños severos a terceros. Por ejemplo, hurtos, manejar bajo la influencia, excesor de violacidad o prostitución. ¿Cuál es el problema al día de hoy? ¿Por qué estamos debatiendo esto? Porque todos estos crímenes menores se pagan monetariamente provocando un perjuicio para el individuo que en muchos casos, que son de bajos recursos locos, llevan a un endeudamiento para pagar su deuda, no gracias, con la sociedad y con el Estado. La honorable proposición les va a aprobar dos cosas fundamentales. La primera, si esta es una política gubernamentalmente legítima. Y segunda, si cumple con su rol de castigo. ¿Cuál va a ser el método de aplicación? La verdad es que la justicia haya determinado la comisión de este ilícito. El condenado podrá elegir bien el castigo físico o bien la aplicación monetaria. El castigo se llevará a cabo posterior a un examen médico completo que asegure que esa persona puede recibir este shock eléctrico. Y el sistema legal no gracias. El sistema legal establecerá un sistema de equivalencias entre la cantidad de dinero y los shocks eléctricos, tal cual como se hace ahora entre el ilícito que se comete y la cantidad de dinero que se paga. Tenemos tres principales argumentos para el día de hoy. El primero es E pluribus unum, de todos uno. El segundo, el ave fénix. Y el tercero, laberinto sin salida. Comencemos con el primer argumento, E pluribus unum, de muchos uno. ¿Por qué tiene este nombre? Porque todos formamos el Estado. ¿Cómo formamos el Estado? A través del contrato social. En un Estado moderno, nosotros cedemos parte de nuestras libertades la decisión inequívoca de qué hacer con nuestro propio cuerpo a cambio de ciertos elementos, seguridad, justicia y paz. Entonces, cuando un cierto elemento descarriado, un criminal lo podríamos llamar, va en contra del sistema establecido, del sistema de derechos establecidos, entonces es el Estado el que tiene la potestad y el derecho de hacer cumplir esta ley. Tiene lo que denominamos la posibilidad de la coerción física. Según Max Weber, él definió el Estado como la asociación de dominación con carácter institucional que ha tratado, con éxito, de monopolizar dentro de un territorio la violencia física legítima. Por lo tanto, señores y señores, la coerción física es la manera por la cual el Estado hace cumplir las leyes con tres objetivos fundamentales. El primero siendo evitar la comisión de un nuevo delito, reparar la sociedad y, justamente, rehabilitar la persona. No, muchas gracias. Actualmente la coerción física se utiliza en la cárcel, llevando a una persona y desprimándola de su libertad para hacerla cumplir por el castigo que ha hecho, o también en el caso de multas, donde también se la está obligando, está utilizando la coerción física para, justamente, que pague. Pasando al tema de reparar a la sociedad. Esto es un castigo que está sentido en carne propia, y, por lo tanto, repara a la sociedad porque esta persona está sintiendo, no, gracias, esta persona está sintiendo que lo que ha hecho esta mano, y hay una dirección rápida entre comisión del acto y consecuencia. En una segunda capa de análisis, ¿cuál es el rol social del Estado? Hemos explicado por qué el Estado debe hacer cumplir las leyes, pero, señores, el Estado también debe asegurar la igualdad de posibilidades de desarrollo económico de su población. No, muchas gracias. Igualdad de posibilidades de desarrollo económico de su población. Por ejemplo, en Estados Unidos, las multas por cremes no les doy, señores, pueden llegar hasta 15.000 dólares. Y la oposición dirá, bueno, hay sistemas de pagos para que no puedan pagarlos, pero, señores, señores, en la mayoría de los países del mundo hay sistemas de pagos, sí, con intereses que se vuelven impagables y que condenan a esa persona a pedir el préstamo, a perder su auto, no muchas gracias, perder su empleo, y reducir las posibilidades de desarrollo económico. En la población mundial, 80% de las personas viven con menos de 10 dólares por día, y estas multas no son una opción, no es viable y no es sustentable en el tiempo, porque estamos condenando a estas personas a ciclos de pobreza. Un ejemplo para que se entienda. En Missouri, un Estado de Estados Unidos, una mujer llamada Hamlet Cleveland fue multada por 152 dólares, un momento, por favor, por 150 dólares por ir sobre el límite de velocidad. Señores, señores, se inscribió en estos sistemas de pagos, que son tan buenos, terminó pagando 963 dólares, fue presa un mes, perdió su auto y perdió su empleo. Eso es exactamente lo que la primera reposición debe impedir, quiere parar, para brindar las posibilidades de desarrollo económico para todos. Entonces, la supuesta elección que ustedes están proponiendo no es real, porque la gente pobre simplemente no puede... Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Para eso tenemos dos respuestas principales. La primera siendo que no podemos mantener el sistema de multas opresivos que están condenando a estas personas a la pobreza. Y segundo, nada, no está obligando a nada porque perfectamente puede elegir entonces el sistema si así lo considera necesario. Pero nosotros como Estado nos sentimos obligados a dar una opción. Señores, señores, porque consideramos indecente que estas personas tengan que estar obligadas a la mayoría de los casos, perder sus empleos, no poder llevar la comida a sus casas y proveer a sus familias. Por lo tanto, nos consideramos indecentes y que hay que tomar acción. Sobre ese punto... No, gracias. Pasando principalmente a nuestro segundo argumento, el ABCDES. El sistema de castigos físicos ha sido utilizado durante miles de años. Algunos podrían decir... No, gracias. ¿Por qué sería una tortura? Como diría la honorable emoción. Les voy a leer la definición de las instituciones unidas sobre tortura. Todo acto por el cual se infringe intencionalmente a una persona a doler sus sufrimientos graves físicos. Señores, señores, ¿cuál es la definición aquí? Según el Instituto Americano de Psicología, esto no entraría dentro de esos... Y sería una práctica humana, ¿por qué? Por tres facer principales. La primera, si se informa claramente de cuál va a ser el castigo, cosa que vamos a hacer efectivamente, como presentamos en nuestro plan de aplicación. Segundo, se ofrecen diferentes tipos de castigos. El castigo monetario o el castigo físico. Y tercero, si tiene una latencia corta, es siempre la misma tensidad. Como si yo creo que es claramente, científicamente comprobable que siempre sea igual y el ánimo de que está proporcionando el castigo no va a afectar la duración o el efecto del castigo. Y señores, señores, hoy en día esto se utiliza en el mundo. Como modelos que funcionan, nosotros estamos mejorando aún más. Dos ejemplos claros, dos ejemplos paradigmáticos. El ejemplo de Singapur. Singapur utiliza para crímenes menores el castigo con vara. Se le pega a la persona. Pero, señores, esto tiene un problema de subjetividad. ¿Quién está aplicando el castigo con vara? Aquí lo estamos mejorando. Científicamente manejable a través de los shocks eléctricos controlables. En Singapur, no gracias. El castigo en crímenes menores es el tercer país del mundo con menos crímenidad. Otro ejemplo, Qatar también utiliza, señores, es el séptimo país del mundo con menos criminalidad en crímenes menores. Por lo tanto está siendo utilizado en el presente. Pero, aunque no estén ustedes de acuerdo con ejemplos fácticos de la realidad de hoy en día, también tenemos psicólogos que están de acuerdo. Por ejemplo, en 1995 el doctor Strauss, un psicólogo de la Universidad Nacional de Sudáfrica, explicó que no genera daños psicológicos la aplicación de castigos físicos. También la justicia está de acuerdo. ¿Por qué? Un grupo de jueces en Inglaterra estableció en los años 80 que era la mejor opción, por ejemplo, para niños que roban autos y delincuentes juveniles. Existe una retribución social clara entre el castigo y lo que la persona ha hecho. Por lo tanto, un sociólogo de la Universidad de Northwestern de Estados Unidos determinó que esto claramente permite a la sociedad expresar por lo que ha hecho esta persona por estar en contra y es claramente va rápido entre la comisión del hecho y el pago a la sociedad por lo que se ha infringido. Es por eso que la honorable proposición, luego de presentar todas estas razones, considera que sólo el que no sufre el presente tiene el privilegio de pensar en el futuro. Muchas gracias. En principio, esta opción requiere que exista una elección. Que exista la decisión de a alguien cometer un crimen menor, poder decir no quiero pagar una multa, castígueme. Esto es el principio que el equipo de la proposición no está obteniendo en ese debate porque la realidad es que como ellos mismos dijeron, la gente que va a recurrir a este castigo es la gente que no tiene opción, que no tiene otra alternativa porque sus recursos lo limitan. Y por eso vemos que es una premisa falsa sobre la cual se han basado. La premisa falsa de su humanidad, la cual hace falta el castigo físico. Por eso, orgullosamente me opongo al permitir, y orgullosamente mi postura es de no permitir a los condenados la elección de un castigo físico por sobre la aplicación de multas por la condición de crímenes menores. Porque no es una elección y porque no es humano. Y esto lo probaré a través de los tres argumentos de la oposición, siendo, si justicia, elitismo intrínseco, y el tercero que será presentado por mi segundo orador, estado de violencia. Pero antes de ello, presentaré la reputación a sus argumentos, y que lo tiene un marco teórico. No gracias. Y dentro del marco teórico vemos que realmente no hay mucho problema. Dentro de las definiciones, y reconozco y aceptamos las definiciones que han presentado. Pero queremos resaltar un problema en su mecanismo, en su manera de implementar el castigo físico. Y es simplemente el hecho de que es extremadamente caro. No gracias. La realidad es que no tienes manera real de aplicar este castigo de la manera que ellos lo quieran presentar, porque el Estado se estaría drenando de recursos con tal de asegurar de que haya primero el estudio de salud, y luego la aplicación de choques eléctricos, y luego la administración de que esté bien la persona. Y en sí se convierte en un proceso extremadamente tedioso y extremadamente costoso. Pero no solo es costoso en sí. Como les mencionaré más adelante, es costoso, pero el Estado está teniendo menos recursos que podría aplicar e invertir en mejores beneficios alternativas, como la que existe en el status quo, como existe dentro del lado de la oposición. Sin más por el momento, comenzaré con la reputación. Vemos en su primer argumento aquel de muchos de uno hablan de cómo el Estado se encarga, a través de un monopolio de violencia, que la gente cumpla la ley. Exacto. El Estado tiene que cumplir y asegurarse que la gente cumpla la ley. Pero esto no se logra al exacerbar el uso de la violencia. El monopolio de violencia no está hecho en el Estado. El monopolio de violencia no pertenece al Estado, no por una razón, más que para regularla, para que no sea usada. Y esto lo que están sufriendo ellos es el sobreextender la legislatura del gobierno, como presentaré más adelante, por el hecho de que es simplemente inhumano al tratar a un sector de la población en sí y sujetarlos directamente a esa política que los degrada y que los limita. Y también hablan de la justicia, de cómo esto le llegaría a mejor justicia, pero la realidad es que esto es falsa. Primero que nada, en lo que hablan de que va a evitar comisión del crimen, si es tan simple, tan sencillo como ellos lo hablan, y no causa tantos daños, y no causa tantos impactos, no va a llegar a ser tan benéfica, y no va a llegar al grado en el que ellos quieren, porque solo son unos shocks que no causan ningún tipo de daño y que no hacen que la persona sienta, como ellos lo dijeron en sus propias palabras, en un momento, que tienen que sentir el mal que hicieron, si no causan que la gente lo sienta, no llegan a nada. Pero tenemos que declarar el ejemplo de Singapur, donde esto se utiliza, y es el tercer país con menos criminalidad de algún. Pero esto se utiliza, pero lo utilizan a través de oprimir a su propia gente a través de su sistema de justicia. Creemos que hay alternativas que son mucho más incluyentes y mucho más consideradas de la salud mental y física de la gente, y no solo eso, de su integridad como personas, lo cual nosotros queremos defender. También hablan ellos de cómo habrán reparaciones, pero la realidad es que no lo hay. Hoy en día las reparaciones se dan a través de multas, porque alguna persona que ha dado un daño a la sociedad, las multas pueden dar recursos para que el gobierno tenga capital político para reinvertir. ¿Cómo se implementa eso hoy en día? Vemos que en varios estados, por ejemplo en México, existe esto de forma de rehabilitación. Entonces el pago de las multas a lo que conlleva es más inversión en maneras de rehabilitación, lo cual crea mejores beneficios globales, crea un mejor sistema de justicia y respeta la dignidad humana, cosa que falla dentro del castigo físico. No, gracias. También hablan de cómo las multas se escalan y cómo esto va a llegar a pobreza por las tasas de interés, pero este es un caso extremo. No se dejen llevar por la retórica antagonizante del sistema jurídico actual. La realidad es que las multas sí existen, pero conllevan simplemente a casos no tan extremos. Conllevan al hecho de que se aplique la justicia y la gente no pueda tener un acceso a un sistema judicial porque son casos extremos. Existen alternativas, como lo son el servicio comunitario, que es mucho más constructivo hacia la sociedad, y existen pagos a plazos, lo cual facilita que la gente pueda pagar estas multas y en sí no terminan siendo degradados. Señor, no, gracias. Y su segundo argumento, que le la ve a Fénix, hablan de cómo es manejable por shorts y cómo es regulable, pero la realidad es, en realidad, un argumento que trata de justificar el castigo físico diciendo que no es tan malo. Pero el hecho de que no es tan malo mantiene el malo dentro. Mantiene el mal del castigo físico, el mal inherente, que presentaré ahora en mis primeros dos argumentos. Primero argumento aquel de sin justicia, en el cual vemos que este método no permite la justicia, porque esta sanción económica no está. La sanción económica que está implementada hoy en día es la sanción económica que permite que el Estado pueda recibir capital político para reinvertirlo en la gente, para asegurarse de que haya cierto desarrollo a largo plazo, porque hoy en día eso se reduce tanto que a largo plazo sigue sin haber una mejora, sigue sin haber un crecimiento. ¿En ese punto? No, gracias. Lo que vemos es que... No, gracias. Lo que vemos es que este método no permite fomentar la justicia, viéndolo a través de los cinco pilares de justicia. Primero, la disuasión. Las acciones económicas piden a ser efectivas. Son basadas para un sistema global, nacional de justicia, el cual puede ser aplicado. La reparación, como ya mencioné, se puede dar a través de las multas, porque eso permite que el Estado tenga mejor. Pero el tercer punto y el más importante, aquel de la retribución. Lo que vemos es que a través de un castigo físico, este sentido de retribución ya no es uno de reconstrucción y de reparación. La retribución se convierte en un aspecto vengativo del sistema de justicia. Y un aspecto que nosotros, como la oposición, queremos excluir enteramente del sistema de justicia. Porque al la justicia convertirse en sinónimo a venganza, vemos que la venganza se convierte en lo que quiero tener la gente. La venganza no gracias a que se convierte en lo que hace la gente. Trate de aplicar esa justicia, que no es en realidad justicia. Ya no se convierte en una persecución de beneficio social, se convierte en una persecución de beneficios personales al vengarse. Beneficios al deshumanizar a la persona. Porque a fin de cuentas, aunque hayan cometido un crimen, siguen siendo humanos. Y siguen mereciendo ser tratados como humanos. ¿No considera que ahora hay persecución buscando condenar a la gente para obtener más dinero hasta por personas? No, para nada. Porque lo que vemos es que, como mencioné anteriormente, este dinero está siendo reinvertido en la sociedad, lo cual en sí es inherentemente bueno. Ahora, habiendo concluido con la rueda de sin justicia y cómo realmente no se opina la justicia y por ende no puede dar beneficios por castigo físico, se viene con el segundo argumento. Y el elitismo intrínseco, que es el segundo argumento, es un factor fundamental del castigo físico. Ellos mismos lo dijeron. La gente sin recursos es los que van a tener que ir a adoptar estos sistemas. No los que sí tienen los recursos, los que les hacen falta. Porque estas son las personas que van a necesitar de una alternativa. Y una alternativa que termina por sistemáticamente oprimirlos. A una persona que con pocos recursos, que tienden a ser los que cometen crímenes por necesidad, porque necesitan robar un pan para poder tener que comer, o porque necesitan recurrir a estas medidas más clandestinas para poder ser alguien. Que no se muere de hambre por falta de recursos. Estas personas van a ser los que sistemáticamente van a ser oprimidos, y los que sistemáticamente van a ser reducidos. En realidad hay bastantes países con un gran porcentaje de su población debajo de la línea de pobreza. Argentina en sí tiene 30% de su población bajo el nivel de pobreza. México el 48, Estados Unidos el 15, y todo ese sector de la población sería oprimido sistemáticamente a ellos no tener la alternativa de un sistema judicial que reconoce sus valores como personas. Y por esas razones, porque nosotros reconocemos que el libertad de las personas específicamente de las personas de pocos recursos es importante, queremos que voten por la posición. Cuando la única solución al problema es el problema mismo, vemos que la solución nunca existió. Damas y caballeros, la moción del día de hoy es que esta cámara permitiría a los condenados la elección de un castigo físico por sobre la aplicación de multas por la Comisión de Crímenes Menores. Del lado de la proposición vamos a mostrarles dos cosas. La primera siendo que esta moción es legítima, y la segunda que cumple con el propósito de una multa. Y antes de comenzar con el último argumento para el lado de la proposición denominado el avenido sin salida, vamos a refutar los puntos previstos por el lado de la oposición, dividido en tres partes. La primera siendo la opción, la segunda siendo el mecanismo, y el tercer haciendo los reparos a la sociedad. Comencemos con la opción. El lado de la oposición nos acusó de cómo de nuestro lado de la cámara no había realmente ninguna opción, siendo que ellos elegirían el castigo físico. Ahora veamos cómo esto en realidad es una contradicción del lado de la oposición. Nosotros no estamos eliminando ninguna opción, no estamos forzando a nadie a elegir un castigo físico. Veamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos permitiéndole que ellos elijan entre un castigo físico y la misma multa que ya está impuesta en esta sociedad. Entonces, por el simple hecho de que nos dicen que en lo que proponemos entre nuestro mecanismo no hay opción, están aceptando que en status quo no hay opción real, siendo que nosotros estamos prohibiendo una opción más, nos acusan de que no hay opción, significa que en la situación actual no hay opción en absoluto. Ahora veamos que ellos nos dijeron que estarían forzados a elegir el castigo físico. Esto no significa que están forzados a elegir el castigo físico porque el Estado les dice que tienen que elegir el castigo físico. Se sienten presionados o indoginados a elegir el castigo físico porque se dan cuenta que es mucho más beneficioso para ellos, siendo que no se quieren insertar en el ciclo de deuda que propone la oposición. Ahora veamos cómo nos acusaron de ser vengativos, ser opresores. ¿Cómo se puede ser vengativo, cómo se puede ser opresor cuando estamos presentando más opciones para que elijan los más beneficiosos para ellos y independientemente los más beneficiosos para toda la sociedad? Damas y caballeros, nosotros en cambio le estamos dando una opción más, una alternativa más para que ellos puedan elegir y para que el sistema se pueda montar sus necesidades. Porque la misma oposición dijo que estas personas al fin y al cabo siguen siendo humanos y nuestro objetivo final va a ser rehabilitados y volverlos a meter en la sociedad. Segundo punto de la oposición, hablando del mecanismo. Nos acusaron de que nuestro mecanismo sería extremadamente caro y tedioso. Ahora tenemos tres puntos de esto. El primero siendo que no queremos que esta sociedad haya suficiente justificación para tirar abajo el mecanismo por el simple hecho de que nosotros demostramos y continuaremos demostrando que los beneficios son mucho mayores. En caso aún que implique un cargo superior, creemos que vale la pena. Segundo punto, creemos que es una inversión a largo plazo, siendo que estaríamos de una mejor manera rehabilitando a estos individuos para que vuelvan a participar en la sociedad. Y el tercer punto sería que, siendo que estamos evitando la comisión de crimen y si estamos atacando el problema de la raíz, vemos como esto en realidad vale la pena. Ahora pasamos al último punto de la oposición, hablando de los reparos. Nos dijeron cómo había que recuperar algo a la sociedad, había que devolver algo a la sociedad y eso se hace de una manera económica. Veamos que es cierto que a corto plazo, a primera vista, a hacerle un shock eléctrico a una persona no muestra un beneficio económico directo, mientras que una multa sí lo hace. Pero vemos cómo seguimos teniendo un problema, siendo que ellos proponen el plan de pagos a plazos o de que paguen en el momento. Vemos cómo a corto plazo parece funcionar, porque estas personas están distribuyendo algo a la sociedad. Pero el segundo punto que queremos decir es que esto no habla de largo plazo, donde están procesos en el país acertados en un sistema de violencia, siendo que la razón por la que roban son por su deficiencia económica y lo único que estamos haciendo es agravando el problema de raíz por la cual están robando. Y el segundo es que se olvida del aspecto de la rehabilitación, donde lo estamos insertando en un ciclo de deudas. Esto se une claramente con nuestro tercer momento denominado el laberinto sin salidas. Veamos cómo tenemos que entender por qué hay un problema de status quo. Para entender por qué hay un problema de status quo, tenemos que entender la razón por la cual se cometen estos crímenes menores, por la cual estas razones, estas personas roban la más situación. Veamos que de la hora de la propuesta estamos seguros, que estas personas roban por una necesidad económica, que deben hacerlo porque necesitan, porque hacen ese espacio algo. Nadie roba, nadie hurta innecesariamente porque les gusta, o porque tienen ganas de hacerlo por el simple hecho de que quieran hacerlo. Lo hacen por necesidad. ¿Y quiénes son los que más lo necesitan? Como mismo dijo la oposición, son las personas más jóvenes, los pobres y los indigentes. Vemos el caso en Estados Unidos, donde el 80% de aquellos que cometen hurtos son indigentes. Entonces, ¿cuál vemos que es el problema? Que esas personas que tienen menor recurso económico son las que están cometiendo el crimen. ¿Y qué propone la oposición? Quitarles más dinero. Receptarlos, una vez más, en el problema que tienen de reyes. Vemos cómo el objetivo final del Estado, como bien propuso en el progador, es asegurar la seguridad social dentro de su población. Vemos que eso es lo que está haciendo el lado de la proposición. Por ende, ¿qué debemos hacer nosotros? Prevenir la creación de nuevos criminales. Digo, rehabilitar los criminales ya existentes. Y de estas dos maneras podemos rehabilitar ese tema, podemos mejorar la situación actual. Ahora, ¿qué significa realmente rehabilitar a una persona? Porque del lado de la oposición creen que simplemente cobrándoles una multa, reinsertándose dinero en la sociedad, vamos a ver un progreso. ¿Sobre ese multa? Vemos que, sinceramente, el lado de la oposición nos trajo el mismo ejemplo de México, donde esto se hace y no funciona. El ejemplo de Argentina, que podemos promover la oposición, tenemos multas hoy en día y no vemos una mejora. Estamos y caballeros, necesitamos un cambio en el status quo, porque es porque lo que pasa ahora no funciona. Tenemos que llegar a un punto, que esto habla de rehabilitarse. Tenemos que llegar a un punto donde este individuo pueda funcionar normalmente en la sociedad. Nosotros creemos que las multas no hacen esto. ¿Por qué? Es porque las multas agravan la causa de raíz de los criminales, que es la falta económica, la deficiencia económica que tiene esta situación. Entonces, si vemos que la razón real por la cual estas personas cultan, por la cual estas personas roban, es porque tienen una deficiencia económica, vemos que la solución no puede ser, un segundo, la solución no puede ser quitarles más recursos económicos para estar insertados en el problema. Pero usted está en desacuerdo. Al final esto es un crimen. Entonces vemos que si le quitamos dinero, por lo menos está habiendo muchísima más disuasión. Entendemos su punto, pero como ya propuso mi preparador, vemos como los castigos físicos traen el mismo aspecto disuasorio, pero lo que sí hay un cambio de la proposición es que no lo reinsertamos al ciclo vicioso que tienen en la situación actual. Vemos que aunque sean criminales, nuestro objetivo es poder llegar a un punto y tratarlo como personas normales y que funcione a la sociedad como cualquier otra persona. ¿Se hace punto? No, muchas gracias. Vemos que en la situación actual, la mayoría de los criminales que son, en general, son pobres o son indigentes, se ven obligados a endeudarse para pagar sus multas. Para pagar, y luego, para pagar su deuda, se ven obligados a requerir otros métodos, no todos esos, porque muchas de estas multas les hacen perder el trabajo o perder su auto, como vimos en el ejemplo de la señorita Missouri. Ahora, ¿qué termina pasando? Estas personas terminan recluyendo a robar una vez más para pagar su deuda. Entonces vemos que se crea un ciclo vicioso de deuda. Por el hecho de que robaron, deben pagar una multa. Por pagar la multa se endeudan, porque no tienen el dinero ahora mismo. Y para pagar su deuda se ven obligados a robar una vez más. Y por ende, vemos que si la solución al problema es el mismo problema, la solución nunca realmente existió. Por ende, debemos proveer una nueva solución. En definitiva, este ciclo vicioso es la misma causa del problema. Vemos como la multa termina siendo el causante del problema. Y aquí es donde estas personas no pueden realmente rehabilitarse. ¿Por qué? Porque les proponemos un castigo que los termina llevando una vez más al mismo crimen que los llevó al castigo en un principio. Vemos como este ciclo es lo que el Estado debe cortar. Entonces, por ende, creemos que se debe proveer una nueva alternativa que quiebre con este sistema. Que quiebre con el sistema del ciclo vicioso. Que los reinserta la sociedad, los reinserta la sociedad solo para que vuelvan hasta el mismo punto donde empezaron una situación todavía peor. Porque roban y terminan perdiendo más dinero todavía. Por eso es lo que repara la sociedad. Entonces vemos como, hablando de los reparos de la sociedad, vemos que a corto plazo es cierto que el Estado recibe un cierto dinero. Pero, pues, el problema es que tenemos más criminales que a largo plazo no van a poder funcionar realmente la sociedad. Vemos como esto no ayuda a bajar los niveles de criminalidad del Estado y, por ende, no funciona como medida estatal. Vemos que el Estado tiene el deber y el derecho de proveer una alternativa para estas personas para que realmente, en fin y al cabo, tengan las oportunidades de volver a reinsertarse. Entonces, veamos cuáles son los dos criterios del lado de la proposición. Debo mostrar que es legítimo, como bien hizo mi primer evaluador en los dos argumentos, el pluribus unum y el ave fénix. Y el segundo argumento, que cumple el propósito de la multa. Veo como no solo cumple el propósito de la multa, sino que funciona hasta mejor para reinsertar a estos individuos en la sociedad. Y al fin y al cabo, vemos que por todas estas razones creemos que solo quien no sufre presente tiene el privilegio de pensar en el futuro. Muchas gracias. El castigo físico es una práctica del pasado que se debe que haya en el pasado. ¿Por qué? Porque lastima en su esencia la integridad humana. Soy el segundo orador del equipo de la oposición y estoy aquí, antes que nada, para refutar todos los argumentos que ha dado el equipo de la proposición y luego continuaré a presentar nuestro tercer argumento, que es el estado de violencia. Después, reenforzaré nuestro propio caso, reenforzando nuestros primeros dos argumentos. Ahora, el segundo orador de la proposición se paró aquí y nos dijo que no estamos dando una opción de lado de la oposición y que ellos sí. Sin embargo, la opción no existe en su lado tampoco. No existe para las clases bajas. No existe para la gente que nunca pudo pagar esa multa en un principio. Esta es la opción que no le están dando estas personas. Las están obligando a tomar el castigo físico. Las están obligando a ser víctimas de un electroshock. Algo que ellos están argumentando. No existe la opción de su lado. Nunca existió. Porque estas personas nunca en principio pudieron pagar la multa. Nos dijeron que tenía que haber alternativas. Ignoraron una alternativa que mi primer... No, gracias, señor. Que mi primer orador les presentó. Que hay del servicio comunitario. Esta es una alternativa viable. Una alternativa que sirve el mismo principio. Sirve para reintegrar a la sociedad. Sirve como una manera de retribuir a la sociedad. Algo que el castigo físico no pudo hacer. Algo que el castigo físico simplemente no puede hacer en su esencia. El castigo físico no retribuye porque no le regresa nada a la sociedad. El crimen que esta persona comitió no va a ser compensada por darle un electroshock. Esto simplemente no funciona así. No, gracias, señor. Ahora, mencionó que tiramos... Que nosotros intentamos tirar su mecanismo. Y por cierto, lo hicimos. Según él, por tedioso y por costoso. Sin embargo, aparte de eso, lo hicimos por inhumano. Porque es un mecanismo antiguo. Es un mecanismo que simplemente no puede existir en esta época. ¿Por qué? Porque en esta época debemos trabajar hacia adelante para proteger a los humanos. Trabajar hacia adelante para proteger la integridad humana. Gracias, señorita. Ahora, mencionaron cómo es que no se estaba resolviendo. En su tercer argumento del laberinto de sensualidad. No se estaba resolviendo el círculo vicioso que existe. Nosotros reconocemos que existe un círculo vicioso. Y les presentamos, como ya les dije, una alternativa que podría ayudar si es el servicio comunitario. Que ellos ignoraron a lo largo de todo su discurso. No, gracias, señor. Ahora, ellos dicen que es más disuasivo el castigo físico. Nos dieron en su primer discurso el ejemplo de Singapur. Sin embargo, lo que no tomaron en cuenta y decidieron convenientemente dejar fuera es que en Singapur más del 50% de las personas sometidas a castigo físico vuelven a cometer un crimen. Sigue siendo una proporción baja de la sociedad, pero los que lo hacen y son sometidos a castigo físico, más del 50% vuelven a cometer un crimen. Lo tomaron en un segundo. No es más disuasivo. Las multas, en cambio, son más disuasivas. Y por el mismo argumento económico. Porque ya que uno no tiene tanto capital económico, es más disuasivo que te quiten lo poco que tienes a que simplemente te golpeen. Pero ustedes están en desacuerdo. Sí, como ustedes dicen, entonces, como es que no nos hacen más cara. Singapur está en el número 3 con menor capacidad de crímenes y Estados Unidos está con el colectivo. Entiendo ese punto, pero usted no entendió el mío. Tiene el menor número de personas que comiten el crimen, pero los que lo hacen, lo vuelven a hacer incluso después del castigo físico. Lo que prueba claramente que no está siendo disuasivo. Prueba claramente que no funciona a favor del sistema de justicia y no funciona como retribución a la sociedad. Ahora, también hablaron de que como todas estas personas no tienen alternativa. Estamos de acuerdo en algunos casos. En algunos casos no tienen que robar para comer. Pero también existen otros crímenes menores que también igualaron de su lado de la cámara. Existen manejar con influencia del alcohol. Existe la posesión de drogas. Todos estos que no tienen nada que ver con tu nivel económico. Y tienen que ver con actividades sobre las cuales tú tomas una propia decisión de hacer. En estos casos la gente sí tiene la opción. Tiene la opción de no cometer el crimen. Tiene la opción de no cometer un crimen que lo lleve a una sanción económica. A una sanción en su lado física que lastima su integridad. Nuestro tercer argumento es el estado de violencia. Y aquí es donde les probamos por qué su propio criterio está cayendo. ¿Por qué no es legítimo? Es cruel e inhumano. En su esencia el castigo físico se acerca al autoritarismo. En su esencia. Eso es en lo que se basan los regímenes autoritarios. Eso es lo que causa la represión. La violencia. No gracias, señor. Se está sensibilizando a la población a la violencia. Se está haciendo legítima la violencia. Le estás enseñando a tu población que la violencia se soluciona con más violencia. Algo que va a hacer que la sociedad caiga en un círculo vicioso. No gracias, señor. En un ámbito legal y en la perspectiva general de la población, la violencia se normaliza. ¿Y por qué esto está mal? Porque entonces hay crímenes menores que sí, en los cuales sí existe la violencia. No gracias. Como el asalto a mano armada, como el robo a mano armada. Todos estos, el gobierno supuestamente te está castigando por ser violento. ¿Y cómo hace esto? En su cámara. Lo está haciendo por ser violento ellos contigo. Te están enseñando que lo que hiciste no está mal. Te están enseñando que la violencia es algo aceptable. Y esto es algo que simplemente no puede suceder. No gracias, señorita. No puede el gobierno darle legitimidad a la violencia. No puede aceptar la violencia de ninguna manera. No gracias, señorita. También existen problemas como la brutalidad policíaca. La brutalidad policíaca estaría siendo legitimizada de nuevo por el gobierno. Porque el gobierno en sí, el sistema de justicia, está aplicando violencia para solucionar problemas. La población creería que esa es la manera en la que su gobierno funciona. La dama de la justicia, hoy en día, su imagen que tenemos, es de una señora con los ojos tapados y una balanza en la mano. En el lado de la proposición, lo que sucedería sería que la dama de la justicia no estaría sosteniendo una balanza. No sería ciega. Tendría los ojos abiertos, enfocados en la gente que no puede pagar multas y con un electroshock en la mano. Esto es lo que mi primero orador les habló. Que la venganza sería el nuevo sistema de justicia. Que la venganza sería la nueva solución a los problemas de la sociedad. Esto simplemente no sucede. ¿Por qué? Porque muchos psicólogos también están de nuestro lado. Muchos psicólogos, como Dyer and Randall, de 1979 en la Universidad de Harvard y de Stanford, hicieron un estudio que demostraba que exponer a las comunidades a la violencia hace que estas comunidades se desarrollen aún más a prácticas violencias. A prácticas violencias, lo cual no está funcionando como disuasión, de nuevo. Al contrario, está cayendo en un círculo de violencia. También el psicólogo Miller, en 2009 de la misma Universidad de Harvard, dijo que la exposición de la violencia reduce... En un momento, señorita. Reduce la secreción de serotonina. Un químico en el cerebro que desinhibe los impulsos, que desinhibe la violencia. Al reducirse esta secreción, lo que se hace es que uno sea más propenso a ser violento. Cuando eres expuesto a la violencia, te conviertes más propenso a ser violento. Y eso es algo que en su cámara sucedería. Sí, señorita. Usted dice que no va a haber reinciencia, pero sin embargo, el sistema actual en Estados Unidos genera una reinciencia del 80%. Dígame, ¿cómo es el... Gracias, señorita. Pero sin embargo, usted no te está garantizando de ninguna manera que en su lado de la cámara lo habrá. Y nosotros ya les mostramos un ejemplo de cómo es que no funciona en otros lugares. Ahora también, esto es la manera en la que su propio criterio de legitimidad cae. ¿Por qué? Porque al darle validez, la violencia se normaliza. Esto es algo que es sumamente importante. No se puede normalizar la violencia por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque se rompe el sistema moral. Porque se pierde la dignidad de los individuos. Y porque el gobierno es la que te está quitando tu dignidad. Como persona. Esta que te está diciendo, tu cuerpo, que es tu posesión más valiosa, para mí no es valiosa. Para mí es más valioso el dinero que tu cuerpo. Que tu integridad. Que tu persona moral. Que la integridad que tú tienes como ser humano. Esto es un sistema venerativo. Es un sistema que trae al mundo en retroceso. Es un sistema que al aplicarlo, caeríamos aún más en circunstancias. No funciona como retribución. No puede ser legitimizado porque viola los derechos humanos. Porque viola la propia existencia del ser humano. No puede ser legitimizado. Y simplemente no puede ser aplicado por su esencia, por su naturaleza. La violencia. Gracias. Les estamos quitando la dignidad. Necesita por cada uno de los primeros dos holadores, hasta ahora, del equipo de la oposición. Sin embargo, el equipo de la oposición considera que estos quitaron la dignidad. Pero dejarlos que caigan en la pobreza. Que sigan en ese estado. Que se encierren en un círculo vicioso económico. Eso es digno, damas y caballeros. Es digno que por parte del Estado los estemos dejando abandonados bajo este ciclo. Bueno, abandonados mediante esta oposición económica, mediante esta obligación de pagar la monta. ¿Es una opción y un camino viable, damas y caballeros? Como propusión creemos que esto no es así. En otro punto dijeron que esto era vengativo. Pero damas y caballeros, venganza es cuando a uno le pegan. Caen y le siguen pegando. ¿Y qué pasa después? Le vuelven a pegar. ¿Y qué pasa después? Ahí le siguen pegando damas y caballeros. El equipo de la producción no plantea esto. Esto no es venganza, damas y caballeros. Y si esto fuera venganza, damas y caballeros, la multa económica que tanto quiere la oposición, de la misma manera, puede llegar a considerarse dentro de sus propias definiciones como una venganza económica. ¿Por qué? Porque nos hicieron un daño y por ende los abandonamos, los maltratamos y dejamos que caigan en esa pobreza. Y nosotros hoy no lo creemos. Pasando a los tres puntos de contención principales que se vieron en este debate. El primero, mis dos caminos. El segundo, repercusiones. Y el tercero, la justicia y la multa. Empezando por el primer punto de contención. La oposición ha planteado que no puede elegir. ¿Por qué? Porque hay un sector de la sociedad que es de bajos recursos, damas y caballeros. Sin embargo, eso no va a ser. Si miramos atentamente a modelo y si miramos atentamente al mecanismo, estamos viendo que en realidad hay dos caminos. En el que se dirige uno, basándose en las características y la situación de esa persona en el día, damas y caballeros. Existen los dos caminos. Y la persona que ha cometido el crimen, basándose en sus necesidades, basándose en su situación, elige cuál le conviene más, damas y caballeros. Eso es lo que plantea ahora la oposición. No, gracias. Incluso sí, en una segunda respuesta, incluso sí, no existiera esta opción, damas y caballeros. De nuevo, la oposición lo único que plantea es que sigan en este curso. Que sigan endeudados. Que sigan bajo la pobreza. Que ese 50% que tanto plantean de algunos países siga bajo ese 50%. Que no los ayudemos a crecer. ¿Por qué los ayudaríamos a crecer? Somos el Estado. No es como si no tuviéramos que ayudar a crecer. Eso es lo que está intentando decir la oposición hoy. Abandonémoslos. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ejercer un castigo físico porque no los estamos dejando elegir? Sin embargo, hemos probado como si los estamos dejando. En una tercera respuesta, damas y caballeros, si en realidad están aceptando que hoy no hay elección sobre elegir la multa económica o no, porque es verdad, no existe opción hoy en día sobre elegir, entonces en realidad, ¿quiénes son los verdaderos opresores, damas y caballeros? Los que están intentando imponer una multa económica a pesar de todas sus consecuencias o el equipo que está intentando dar una segunda opción, un segundo camino, una segunda salida para que estas personas se puedan desarrollar y puedan continuar con sus vidas, damas y caballeros. Ahora pasando al segundo punto de contención del día de hoy, las repercusiones. El equipo de la oposición ha planteado que este va a ser un sistema caro, porque va a implicar muchísimos bastos, damas y caballeros. Sin embargo, mi segundo orador ha planteado la respuesta a esta pregunta, damas y caballeros. Hemos dicho que eso en realidad es una inversión a largo plazo, porque la oposición está cerrada en una mente a corto plazo, damas y caballeros, está cerrada en una mente de, yo devuelvo esta plata al Estado por el daño que le hice, no gracias, entonces a corto plazo el Estado está recibiendo más dinero para poder invertir. Sin embargo, hemos visto como a largo plazo, en realidad el castigo físico, en la oposición del castigo físico, ayuda al Estado a largo plazo. ¿Por qué? Porque hemos visto como hay reincidencia, como se evita la reincidencia, damas y caballeros. Y hemos visto como a largo plazo, esto en realidad está gritando que una persona salga de su círculo vicioso de deudas económicas y salga de toda la oposición que esta punta económica hoy lo está haciendo sentir a los caballeros. En un segundo punto, damas y caballeros, si esto es lo que se necesita para que el sistema se vuelva justo para todos y para que el sistema pueda incluir a toda nuestra población dentro de bajo un mismo sistema de justicia, damas y caballeros, que es lo que la oposición hoy niega, entonces damas y caballeros vale la pena. Necesitamos incluir a estas personas. En otro punto dijeron que perderíamos ingresos, damas y caballeros, claro, el Estado va a perder ingresos porque algunas, ni siquiera es que todas, algunas de las multas no van a ser pagadas económicamente. Sin embargo, pensemos en el objetivo de la multa, damas y caballeros. El objetivo de la multa directo no es que el Estado reciba una compensación económica, no es que el Estado reciba un ingreso, no es que el Estado gane plata a partir de la multa de la multa. El objetivo de la multa es controlar la reincidencia en el que no se vuelva a suceder, que la persona sea castigada. En cambio, vemos cómo la falta de reincidencia y cómo el castigo de la persona se ve en el castigo físico también, damas y caballeros. En un segundo punto, queremos plantear que es algo que la oposición ha decidido muy convenientemente ignorar, el porcentaje de ingresos a partir de las multas económicas hacia el Estado, hacia la aceleración en sí, damas y caballeros. ¿Cuál es el porcentaje de las ganancias por las multas hacia el Estado, damas y caballeros? Es muy poco, porque vemos que aunque estuviéramos perdiendo tanta cantidad de plata como ellos quisieron, vemos que no es significativa para el Estado. En un segundo punto, ellos dijeron que no paraba la reinserción damas y caballeros. Sin embargo, hemos prometido en una declaración que el 80% de reincidencia en Estados Unidos con el sistema actual. Y vemos cómo en Singapur, y ellos mismos los aceptaron, ese nivel de reincidencia es menor. Por lo que vemos que en realidad este modelo está siendo llevado a cabo de manera eficiente, porque funciona en Singapur y funciona mejor que en Estados Unidos, donde hay un 80% de reincidencia, damas y caballeros. En otro punto, aprendieron que esto llamaba a la violencia. En Singapur, damas y caballeros, casualmente, que tiene un sistema similar a este y sin embargo no igual, porque nosotros estamos proponiendo mejorarlo, es una de las sociedades más pacíficas que existen hoy en el mundo. Y que de nuevo, los niveles de violencia entre pobladores son menores que los de Estados Unidos, un país que hoy por hoy, aplicaron a la multa económica. Sí, por favor. ¿Ves que eso es un sistema al cual voltean a ver para atrás para buscar un modelo que ya fue eliminado? Entiendo su punto, entiendo su punto. Entonces la oposición, lo único que se está basando en el día de hoy es, no podemos aplicar esto porque este sistema ya se ha abandonado, damas y caballeros. Pero el hecho de que ya se haya abandonado no implica que no lo podemos traer de vuelta, y que ni siquiera que no lo podemos traer de vuelta, sino que la oposición niega que no lo podemos traer de vuelta con correcciones, con correcciones a las cosas y a las razones por las que en realidad se abandonó. ¿Por qué este tipo de modelos se abandonó? Porque aplicaba castigos injustos que no se podían controlar, eran científicamente comprobables y que estaban aplicados de manera injusta hacia el que cometía el crimen. En cambio, nosotros hemos decidido corregir esos problemas del sistema anterior, corregir esos problemas para traerlo de nuevo a una sociedad en donde funciona efectivamente. Y ahora pasando al tercer punto de posición de hoy en día, la justicia y la multa. El equipo de la oposición ha planteado que este sistema no es justiciero. ¿Por qué? Porque no disuade, porque no repara y porque no retribuye. Aunque no nos dieron ningún tipo de análisis sobre por qué no disuade, repara o retribuye, nosotros le vamos a dar el análisis de por qué lo que están diciendo es completamente erróneo. En un primer lugar dijeron que no disuade. Damas y caballeros, hemos dado claros ejemplos, de nuevo el ejemplo de Singapur, donde vemos que sí está disuadiendo, damas y caballeros. En estados donde funciona, hemos probado el estado donde funciona, y hemos probado ejemplos de psicólogos y ramas psicológicas enteras que apoyan esta teoría, que apoyan la disuación de los castigos físicos en este tipo de casos. En un segundo punto dijeron que no repara. Vemos que en realidad así lo hace. Y en otro punto dijeron que no retribuye. ¿Por qué? Porque simplemente no lo hace, Damas y caballeros. Pero vemos como esto retribuye a la sociedad. Y por eso es que nosotros creemos que solo el que no sufre hoy, tiene el privilegio de pensar en el futuro. Muchas gracias. El lado de la proposición está tratando de hacernos ver a nosotros como si fuéramos el lobo feroz. El lobo feroz que no le está dando una opción a las personas que están condenadas por crímenes menores. Pero nosotros nos preguntamos, ¿quién es realmente la mala persona en este lugar? Porque nosotros creemos que cuando ellos no están dando una opción real, porque pueden fingir que en teoría la tienen, pero en práctica no. Cuando están perdiendo los pilares de justicia y cuando se están metiendo con la integridad, que han convenientemente ignorado. Porque la verdad es que nosotros sí defendemos a las personas y su integridad física simplemente porque es su derecho como seres humanos. Que vemos que el lado que realmente tiene la superioridad moral en el debate es el nuestro. Y es precisamente por esto. Porque nosotros sí somos el lado que ve por el bienestar de la gente, que estoy aquí como la tercera oradora. Y lo que voy a hacer es presentar tres preguntas para explicar cómo claramente no han probado su criterio. Que era que tenía que ser legítimo y que cumplía con los pilares de justicia. Y mis preguntas van a ser, ¿qué lado tiene igualdad? ¿Qué lado legitimiza la violencia? Y el tercero, ¿qué lado tiene un Estado que cumple con el rol de la justicia? Sin más por el momento, pasemos a la primera pregunta. ¿Qué lado tiene igualdad? Y el tercero del plano, muchas gracias, es su tercer argumento. En donde trataron de darles una retórica completamente circular en donde les dijeron, ah, es que la gente es pobre. Por lo tanto, roba y entonces, como les cobran ustedes una multa, la gente vuelve a robar. Y aquí tenemos muchos problemas. Primero que nada, ignorar los demás crímenes menores. Robar no es el único crimen que hay. Pero esto no es nuestro mayor problema con esta retórica. Nuestro mayor problema es que ignoraron la alternativa que les dimos desde el primer discurso. Y mi segundo orador le pidió a la proposición, a la proposición, no gracias, que lo refutara. El servicio comunitario. Esta es una alternativa que existe en el status quo, que es muchísimo más humana y que le retribuye muchísimo más a la sociedad. No solo eso, no muchas gracias, sino que creen que nuestra misión de retribución de multas es simplemente, se paga la multa al Estado, se lo que quiera con ella. No, muchas gracias. Cuando claramente nuestro primer argumento les explicamos que el dinero de estas multas muchísimas veces se va a la misma rehabilitación de las mismas personas que cometieron el crimen. Aquí es donde hay disuasión real. No, gracias. Y no solo esto, sino que vemos que al fin y al cabo, si quisieran argumentar que va a haber más disuasión porque hay un castigo físico, nosotros no creemos que sea esto. Porque si un crimen fue cometido por motivos económicos, creemos que castigar por motivos económicos, no gracias, por medios económicos es más efectivo. Pero nosotros preferiríamos que eligieran el servicio comunitario que sigan y que seguimos teniendo a nuestro lado porque ya es el tercer discurso de la oposición y la oposición no lo ha reputado. No solo esto, sino que aquí es donde queremos hablar sobre los crímenes de reincidencia, porque esencialmente nos dijeron que en Estados Unidos no, muchas gracias, es el 80%, mientras que en Singapur es el 50%. Pero, ¿qué sucede? Vemos que la data que nosotros les trajimos es sobre crímenes menores. El que ellos les traen es de hecho 85% y dicen prisión. La prisión donde ¿qué creen que pasa? Violencia. Donde un cuarto de las personas en su primera noche van a ser violadas. Aquí es donde entra lo que nosotros les dijimos en nuestro tercer argumento. Donde claramente les explicamos que la violencia crea más violencia y no vamos a permitir que esto pase. Entonces, ¿por qué en nuestro lado sí tenemos algo equitativo? Y aquí es donde nosotros queremos decir que A, la elección no es real. Porque el análisis no lo están viendo como nosotros se los explicamos. Claro que en teoría existe la elección, no podemos negarlo, es lo que está diciendo la moción. En papel, sí, en teoría podrían escoger. Pero, ¿qué persona pobre va a escoger algo que no puede pagar? Mientras si a nuestro lado tenemos la opción de que paguen la multa a plazos o de que hagan servicio comunitario. No, muchas gracias. Esto está creando un sistema separatista, que intrínsecamente está creando la percepción de que las personas pobres merecen un castigo físico. No, muchas gracias. Esto es inhumano. Y es por esto que el lado que tiene la igualdad, la ecualidad, que es equitativo, es el resto. Ahora pasamos a la segunda pregunta. La tomaré en un segundo. ¿Qué lado legitimiza la violencia? Sí. Usted dice que quiere implementar el servicio comunitario, pero hemos demostrado que en un sistema que hoy está aplicado el servicio comunitario, esto no sirve y no disuade. Entendemos el punto, pero su sistema no funciona. Y aunque nosotros dijéramos, aunque nosotros pudiéramos aceptar que el sistema de hoy en día no funcionara igual que el suyo, al menos nosotros tenemos lo que es legítimo. Y no solo esto, sino que eso quería decir que lo único que nosotros tenemos que hacer es mejorar la implementación del sistema de servicio comunitario. Y mejorar cómo se aplican las muertas sin tantos intereses, no implementar el castigo físico, que es completamente ilegítimo. Y con esto pasaré justo a su segunda pregunta. No, gracias. ¿Qué lado es el que legitimiza la violencia? Y aquí es donde esencialmente nos dieron su primer argumento. Es donde nos dijeron que ellos van a mejorar el sistema de justicia porque les están dando una opción y nos dieron el ejemplo de Singapur. Y aquí queremos decirles que solamente porque Singapur tenga crímenes bajos no quiere decir que esto sea algo bueno. Entonces caballeros, tenemos que tener un poco más de imagen. ¿Qué está pasando en este debate? Porque quiero que se pongan en los zapatos de la persona pobre que va a estar en esa posición. O incluso de la persona que cometió un crimen como manejar ebrio. ¿Ustedes creen que su humanidad debería ser puesta en riesgo solamente por un crimen menor? No. Nosotros creemos que esto no debe pasar. Nosotros creemos que la razón por la que se quitó el castigo físico en primer plano no es solo porque ay, es que no se podía medir bien el dolor. Entonces ahora sí, cuando eso ni siquiera es cierto. Se puede medir la intensidad pero el dolor nunca se ha podido establecer una escala exacta de cuánto es el dolor. Pero no, se quitó porque reconocemos a través del progreso que maltratar a los humanos está mal. Porque no nos podemos quejar de que un Estado autoritario, como les dijimos en nuestro tercer argumento, haga brutalidades cuando ustedes lo están legitimizando. No, muchas gracias. El Estado pierde toda autoridad moral en el momento en que legitimizan la violencia y quieren pagar violencia con violencia. Nosotros no creemos que un latigazo realmente sea algo que puede ayudar. Aunque ellos, ah no, pero ellos tienen electroshocks, damas y caballeros. Nosotros no pensamos que este dolor sea legítimo de ninguna forma. Y aquí es donde decidieron ignorar nuestro tercer argumento. Porque nosotros sí les explicamos cómo es que esto lleva a muchísima más violencia. Empezando por algo que es un problema en la sociedad de hoy en día, que es la brutalidad policial. La protesta en algunos países es un crimen menor. ¿Eso qué quiere decir? Que el momento en que sale la policía y les echa las pimientas, en su lado es legítimo. Nosotros no creemos que esto esté bien. Nosotros creemos que todos nosotros, simplemente por el hecho de ser humanos, tenemos derecho a la integridad física. Y no vamos a poner en riesgo esto, solamente porque ustedes creyerán que es más efectivo. No, muchas gracias. Porque su única línea de análisis en esto fue, ¿es que es más efectivo? No. Para empezar no lo es. Segundo, aunque lo fuera, no vamos a permitir que algo que es ilegítimo sea así. Y nosotros somos, no muchas gracias, los que rompemos con el círculo de violencia. Y por esto pasaré a mi tercer pregunta. ¿Qué lado tiene un Estado que cumple con el rol de la justicia? Y aquí nos parece muy injusto que hayan tratado de poner palabras en nuestra boca diciendo que nunca tocamos los pilares de justicia cuando fue nuestro primer argumento completo. Porque, esencialmente, lo que ustedes nos dijeron en su segundo argumento es que, ah, ustedes están creando un ave fénix, un sistema que la surgirá de las cenizas a través del castigo físico. Cuando nosotros les explicamos todos los pilares, pasemos uno por uno. Incapacitación, pues realmente no entra en este debate porque no estamos hablando de cárcel o no. Retribución, les explicamos cómo nosotros no queremos la venganza. Nos parece que el dolor físico no le está dando nada a todos los demás. Un crimen siempre es cometido en contra de toda la sociedad. Y las multas o el servicio comunitario sí le dan a toda la sociedad, pero no solo a los individuos que fueron las víctimas, sino a las mismas personas, porque con esto se puede financiar la retribución. México ganó 420 millones de pesos solamente en multas de tránsito el año pasado. No es justo que digan que esto no es suficiente. Y la disuasión, nosotros creemos que sí causa muchísimo más impacto en el momento en que nosotros, en que no tenemos la muerta. En que nosotros también podemos crear servicio comunitario. No solo esto, sino que no pensamos que a punto que digan que solamente porque es más fácil lo vamos a hacer. Si ustedes quieren ser el lado que está bien y es moral, solamente pueden votar con nosotros. Muchas gracias. Si les fuera yo a pedir que imaginaran un mundo en el cual existe una alternativa para aquellos que no pueden acoplarse al sistema judicial. No tienen que imaginar más, no tienen que pensarlo más, solo tienen que abrir los ojos, porque viven en este mundo. Hasta luces del equipo, de la proposición, viven en este mundo, aunque han decidido ignorarlo completamente. Viven en este mundo donde existe el pago a plazos, para aquellos que no pueden pagar, o mejor aún, el servicio comunitario como alternativa en sí. Y estas dos cosas son lo que permiten que la gente pueda mantenerse a flote dentro del estatus quo. Y el estancamiento del cual ellos hablan es una falacia, porque no considera esta realidad. Y por esta realidad, por esta verdad, es que nosotros tenemos la ventaja en este debate. Y por esto es que luego les probaré que hemos ganado a través de dos puntos de contención. Que les recuerdo, han de ser el criterio. La legitimidad y el rol del Estado. Sin más, por un momento, el primer punto de contención, aquel es la legitimidad. Donde hablamos de cómo, y donde ellos hablan de cómo vamos a dar una alternativa que va a permitir que la gente ya no tenga estancamiento económico y ya no tenga estas violaciones a su integridad. Un sistema íntegro, el cual realmente no es tan íntegro. El cual realmente excluye la realidad en la cual existen alternativas, pero legitimiza solamente el ignorar el estatus quo. Legitimiza la violencia, pero no los beneficios que usar la violencia trae. Porque legitimiza el uso de la violencia en contra de un sector muy específico de la sociedad. Legitimiza la segmentación de la sociedad y el designar a un grupo con un nivel socioeconómico más bajo, como un grupo el cual pertenece a este grupo, a esta parte del sistema judicial en el cual se vale usar la violencia y se vale abusar. Legitimiza ese abuso, pero no legitimiza el ganar beneficios. Y por eso vemos que la legitimidad va de nuestro lado. Porque solo legitimiza el miedo al Estado, legitimiza la venganza que la gente. Legitimiza esa retribución falsa, bajo una premisa falsa. Y por ende, no legitimiza la integridad. De hecho, la antagoniza a la integridad de una persona. Y por eso vemos que el punto de criterio cae del lado de la oposición. En el segundo punto de contención, aquel del rol del Estado, vemos que el rol del Estado es proteger a la sociedad. Que proteger la integridad de la sociedad ha de ser primordial en este debate. Y en realidad vemos que el equipo de la oposición ha fallado a hacer eso. Ha fallado a hacer eso porque solo trata de promover el rol del Estado como sobre extender su capacidad de violencia y aplicarla en forma abusiva. Aplicarla en forma sistemática, la cual no solo segmenta a la sociedad, sino exponencia al uso de la violencia. Pero no la violencia en sí, la violencia dirigida específicamente a un grupo de gente. Porque como hablamos desde el principio, el rol del Estado es proteger a todos. No solo aquellos que sí pueden pagar una multa. Porque los que no pueden pagar una multa, terminan dentro de ese grupo, el cual tiene que optar por esta alternativa que ellos mencionan. Y no es optar porque quieren optar por la alternativa, es optar porque no tienen otra opción. Porque es su única salida si crean el sistema de la oposición. Hoy en día les decimos que pueden existir alternativas que permiten el uso y la integridad de esas personas, que fomentan la integridad de las personas y fomentan la reconstrucción y la reparación hacia el Estado y hacia la sociedad, que son las víctimas del crimen. Y aquí vemos que el rol del Estado. Dentro del status quo, sin el castigo físico al cual lo dejamos atrás, dentro de este status quo es donde podemos ver todos los beneficios. Donde podemos ver que la sociedad va a crecer junta. Porque la sociedad no va a ser segmentada. Que la sociedad puede recibir reparaciones. Porque el castigo no es solamente antagonizando a uno, sino beneficiando a otro. Y lo beneficia de manera directa. Porque si no es la multa que le da al Estado recursos para invertir en rehabilitación, es recursos de tiempo. Los cuales se dirigen hacia el Estado en forma de servicio comunitario. Y así vemos que lado de la oposición es el lado que no ha logrado probar la integridad de la persona. Por eso, si quieren votar por un equipo que realmente apoya la protección de las personas, voten por la oposición. Gracias. Lo pateamos y nos abusamos de sus mayores debilidades, esta persona nunca se podrá parar. Y es por ese simple hecho que el lado de la proposición aboga por una reinserción plena y por ende estoy orgulloso de proponer esta moción. Dividimos este último discurso en tres partes. La primera hablaremos de los reparos y beneficios sociales. En la segunda hablaremos de cómo resolver el problema. Y en la tercera hablaremos de cuál es el verdadero trato de la situación humana. Vemos cómo en el primero sobre los beneficios y los reparos a la sociedad, el lado de la oposición nos planteó un pago directo de una multa, que luego será reinvertida a la sociedad. Vemos cómo esto trajimos al lado de la proposición cómo no funciona en la actualidad. En cambio, le propusimos un sistema donde estamos pensando en pagos indirectos. Nos aceptamos que el status quo, el status quo de servicio comunitario, que ya existe y no es ilusorio, el status quo de pagos directos que no funcionan porque traen reincidencia de crímenes, aceptamos que necesitamos un cambio. Planteamos un cambio donde el reparo es la disminución de crímenes y una real rehabilitación. Entonces vemos que los reparos a la sociedad no son un pago directo de una multa hacia el Estado, sino una disminución de crímenes y una rehabilitación plena. Que se ven los ejemplos de México, Argentina y Estados Unidos que propuso la proposición, mientras que la oposición se decidió no plantear ningún ejemplo hasta el tercer orador en el minuto 7. Ahora continuamos con la segunda pregunta, de cómo resolver el problema. Vemos que el problema surge cuando luego de cometer un crimen por necesidad, lo que propone el lado de la oposición es agrapar más todavía el problema. Claro que nos trajeron ejemplos de problemas donde el crimen no se hace por un tema de necesidad, pero es claro que del lado de la proposición seguimos teniendo la opción de pagar la multa. Damas y caballeros, no estamos quitando su opción. El lado de la oposición nos acusó de no proveer una opción real. Que del lado de la oposición creemos que lo único que nos dice esto del lado de la oposición es que ahora en el status quo no hay opción real. Nos acusan de forzar a ciertas personas a tomar el segundo túnel solo porque el primero está totalmente tapado. Damas y caballeros, vemos como del lado de la proposición les planteamos el ejemplo, les planteamos el caso donde seguimos teniendo la opción de endeudarse, mientras que también les damos una segunda opción. Una opción que creemos que es más viable para estas personas. Y luego nos trajeron el caso este de la dualidad del sistema. Damas y caballeros, no se vean engañados. Existe una dualidad del sistema de ambos lados de la cámara. Esos nos acusan de que a nuestro lado los ricos pagarán y los pobres serán shoteados. Pero vemos que pasa el status quo del lado de la oposición. Los ricos seguirán pagando mientras que los pobres no tienen otra opción más que sufrir. Los pobres no tienen manera de salir de este ciclo vicioso que les demostramos durante el caso de la proposición que es el causante real de la reincidencia y la continuación de crímenes que provienen de las multas. Entonces vemos que este caso cae para el lado de la proposición. Ahora vayamos a la última pregunta acerca del trato de los humanos y cómo nos acusaron de ser vengativos y ser violentos y opresores. Dijeron que no deberíamos oprimir y castigar a los humanos. Damas y caballeros, vemos como del lado de la proposición lo que realmente estamos haciendo es proveer una opción que es mucho mejor para ellos. Nos acusaron de que les estaremos forzando a tomar este castigo físico porque es tanto mejor que la otra opción. Damas y caballeros, vemos que si una opción es tanto mejor que la otra, no significa que la estamos forzando. Le estamos proveyendo una nueva opción que previene que lo fuerzan a tomar la otra opción, el primer túnel que ahora está totalmente tapado. Vemos que no siguen estando forzados siendo que tienen ambas opciones. Tienen ambas opciones de la que propone la proposición y la opción de status quo que propone la oposición. Nuestro lado no fuerza a nadie, sino que propone opciones. Y no es inhumano por dos simples razones. La primera razón siendo que les trajimos el caso de la ONU, donde mostramos que no es torturo y no es trato inhumano. El segundo hecho es que ellos simplemente están eligiendo tomar esto. Nunca en ningún momento del mecanismo de la proposición hablamos de forzar a nadie a tomar ninguna opción. Siendo que ellos mismos eligen este trato, no creemos que sea trato inhumano. No creemos que sea forzoso. Y por estas razones creemos que solo quien no sufre presente tiene privilegio personal. Muchas gracias.